Sí, bueno, ¿ya estás grabando? Ya, bueno, ¿qué esperas para empezar? ¿Qué chingadas esperas para presentar? Ah, cabrón. Pues no es que me voy a echar un trago y ya empezamos a presentar. Salud, salud, salud. O sea, aquí no estás con el jefe, cabrón. Bueno, y a últimas, tú siempre presentabas antes. A ver, acuérdate de tus viejos tiempos. Mientras yo me echo esa botana. Bueno. A ver, con ustedes, la presentación oficial. Ah, ¿viste cómo se escuchó? La presentación oficial de Changuitos Bar en sus épocas inmemoriales. Con ustedes, Changuito. ¿Qué? Ah, espérame. No, porque te parto el grito. Te parto el grito de verla. ¿Qué traes, chavos? Bienvenidos. ¿Ese? ¿Te gusta? ¿Así está bien? Sí, ok. De la tabela de verme, yo soy Changuito. Espera, 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 espera. No le cortes, fluidito, fluidita. No, eh. Vean, lo que tengo que hacer, Paco. Ay, güey, mis agujetas. ¿Qué traes, chavos? Bienvenidos a la tabela de verme. Yo soy Changuito. Otra vez, otra vez, otra vez. Porque te emocionaste con tu agujeta. Veanlo cómo se está amarrando la agujeta del pie izquierdo. No se alcanza el dedo muñique. Ya, es el último. ¿Qué traes, chavos? Bienvenidos una vez más a nuestras raíces de la tabela del gamer. Yo soy Changazo. Yo soy Dracón. Y vamos a iniciar con esto que da también el gamer. Y vamos a hablar de un tema que, en la verdad, sí lo pensamos mucho. ¿Por qué no todos lo han disfrutado, lo han probado? Pero, primero iniciamos, ¿no? Pues deja que siento el juego y ya. Ah, perdón. El juego, ¿ves? ¿Ves lo que me preocupa? Maldita, ya no tomes, güey. Por eso no me gusta grabar a estas horas de la noche. Sí, tú cuando grabas con el café no tomas. Tomas, pero agua, cabrón. Esas que me arregla a su mamá, güey. Y tomas. Ya no dejo salir a mí. Y eso que ya has casado. ¿Quién? Ah, sí, sí. No, es que ya me pidió que no dijéramos su nombre. Entonces ya no le podemos decir Kefren. Entonces a partir de hoy vamos a inventarle un nombre. ¿Qué te parece? Kefren. Kefren. Para que la gente no sepa que estamos hablando de él. No, no, nada que ver con Kefren. Bueno, los que nos están oyendo ahorita, pero los otros que después lleguen ya no. No, no, no sepan. Nadie, nadie, nadie sabe. O sea, no hay relación entre... Ahorita deja, le pongo pause. Y aquí ya no nos escuchan. A ver. Ahí está, ya le puse pause. Entonces nadie sabe que se llama este... Kefren. Kefren. Y que tiene un canal que es GameAlconicorsX, que es puto. Ah, eso sí. Bueno, la gente eso sí lo sabe, yo creo, pero... Bueno, sí lo saben, pero no saben que es puto, ¿no? Ok. Entonces este... ¿Qué te parece? Le cambiamos el nombre y le ponemos... ¿Kafren? Kefren. Yo creo que no se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta porque es completamente diferente, ¿no? Sí, claro. Cambia todas las letras de la vecindadio. O sea, habiendo un chingo de letras, pues creo que escogimos las más alejadas de eso. De hecho, nos han querido contratar para poner códigos o nombres clave en la silla y todo eso, ¿no? Porque ponemos cosas que nadie se da cuenta que estamos hablando de esa persona. Así es, porque si se darán cuenta, Changitu trabaja en Interpol, allá en Inglaterra. Inglaterra, exacto. Entonces, por eso va mucho a Europa, por allá. Porque es un buen diplomático mexicano. Pero bueno, ya, ya le pongo la verdad. Pues bueno, estamos hablando de un güey que se llama el Cafre. 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 Y es puto el güey, ¿no? Putísimo, sí. Entonces, pues ya vamos a hablar del tema. La verdad es que es un tema que queremos hablar, que queremos desahogarlo. Queremos presumirlo porque es un juego que me recomendaste mucho. Sí, mucho, mucho. Te estoy ya casi rogando que lo jugaras, cabrón. Y este, ya que lo probé y lo acabé, la neta fue como que una experiencia religiosa. Así. Así como la canción de Rick Inglesias. No tanto, no, porque ese güey se es foto también, ¿no? Como cuando vas a una, este, ¿cómo se llama? Una, ¿cómo se llama? Una espiritual, ¿cómo se llama? ¿Puede sufrir? No, no, no. Esas que te vas a un campamento y no sé qué chingada. O sea, este, retiro espiritual. Retiro espiritual. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar aquí la taberna del gamer. Y el juego que estamos hablando es The Last of Us. Y The Last of Us vamos a hablar mucho de este, en esta sección de la taberna del gamer. Y aquí, iniciamos. ¡Iniciamos! ¡Bienvenidos! ¡A la taberna del gamer! ¡Comenzamos! Y bueno, pues vamos a empezar. A empezar si sabemos que te gustó muy chingo el juego. Sí, definitivamente fue un juegazo. Desde que lo puse, este, lo descargué. Estaba técnicamente económico en ese momento que lo compré. La verdad, tenía muy pocas bajas expectativas de él. No tenía así como que eran de referencias más que las tuyas. Y me decías, ¡Juegalo! ¡Juegazo! ¡Juegazo! ¡Tú es el mejor juego de la historia que... De la década, ¿no? ¿Me decías? No, del año. Porque de la historia, pues no creo. No, no. No, pero creo que sí fue considerado el mejor juego de la década. Sí, es que la verdad es un juegazo que marcó un antes y un después. Gracias. Y más para Sony, ¿no? Creo que este... Y bueno, lo probé. Y bueno, todo empieza con este personaje principal que es Joel. ¿Joel? Que como que llega del trabajo, prende la televisión, se queda dormido. Está hablando con su hija, se ve que es su cumpleaños. Algo así, algo así. Pero como que se queda dormido él, ¿no? Y se despierta porque algo pasa y la va a buscar, ¿no? O sea, es su hija la que la... ¿La que se despierta? Sí, es su hija. Ah, sí, es cierto, es cierto. Y no la encuentra. Ya me acuerdo. Si bajas del primer piso, se supone que está viendo la televisión, está en el sillón, pero no lo ve. Ellos están platicando porque es el cumpleaños de Joel. Ajá. Se queda dormido Joel y despierta la hija y ya no está Joel. Ajá. Entonces la empieza a buscar alrededor de la casa. Y es cuando llega el Joel y... Bien espantado. Bien espantado que empieza a suceder. Cierra la puerta y le dices, escóndete. No le abrazan. No abrazan a nadie, no sé qué. Y esa parte está chida, ¿no? Porque como es como una secuencia de película. El intro, es como el intro. El intro, ajá. Para atraparte, ¿no? Para decir que el juego es esta mecánica. Y desde ahí te atrapa. No sé si te pasó lo mismo. Desde ahí cuando yo empecé a... Cuando empiezan, entran, ¿no? Rompen con la ventana. Es que es su tío. O sea, se hace cuenta ellos... Ajá. Y llega Joel. Ah, su tío, exactamente. Entonces llega su tío, o no sé si se fue después. Que también escapa con ellos. Le marca por teléfono. Porque se quieren dar a la fuga. Y el que tiene la camioneta es el tío. Pero ellos para salir. Porque en la casa entra un güey. Entra... Alguien entra. Y él le dispara. Ah, es que entra un infectado. Un infectado, exactamente. Le dispara. Y este... Pero como que están en shock, ¿no? Tanto el Joel como Sara. Entonces, este es cuando le habla al hermano. Y este... Y se dan a la fuga, ¿no? En una camioneta. Y esta secuencia de la camioneta... Es épico. Es épico. Épico. Definitivamente Naughty Dog. Se refiere en esa parte. Hasta que tienen el accidente, ¿no? Creo que se volcan. No, van... O sea, se te cuenta ellos van... Van escapando. Van escapando. Se meten en la ciudad. Entre la ciudad. Hay una explosión. Una gasomía. Y buscan una alternativa, ¿no? Obviamente, como en la vida real, si tú estés en un... Supongo que la ciudad está en crisis. Pues los carros no van a respetar si van... Si hay... Semáforo, donde va la gente. Entonces, ellos van derecho, digamos. Y les estampan con un carro, ¿no? Así es. Es cuando hay heridos. Se les atreve a un carro. Un carro. Se les atreve a un carro así de sorprendidos. También que estás atreve a la fuga. Chocan y se volcan, ¿no? Se volcan, exacto. Y este es cuando sale Joel. Y su hija está como que desmayada. Está como que medio inconsciente, ¿no? Sí, pero se recupera. Se recupera, ¿no? Luego, luego. Siguiendo huyendo, ¿no, bro? Sí. Y este... Porque él se queda... Esa escena también está chida, ¿no? Porque estás manejando a Joel. Y suya el zumbido, ¿no? De que está aturdido, ¿no? Así es. Y está... ¡Eh! ¡Sara! ¡Sara! Y al otro de su carnal. Su carnal, pero ya no está. Su carnal como que... Como que desaparece de la escena ahí. Desaparece como que los está defendiendo, ¿no? Buscan una salida. Se echan a correr. Y nada más va Joel y su hija. Ajá. Porque este cuate, según... Va atrás desguardándolos. Y en eso empieza una persecución de infectados. Ajá. Sobre Joel y su hija. Y está chingona esa parte, ¿eh? No, definitivamente es algo que... Porque no tienes armas. Y vienen chingó atrás de ti. Y tienes que ir a una puerta. Y apenitas como que esa parte... Si no te pones las vergas... Las vergas... Este... Te atrapan los infectados, ¿no? Como que ves la secuencia así. No mames, no mames, no llego a la puerta, no llego a la puerta. Y apenitas y llegas, ¿no? Está chida esa parte. Y más cuando... La parte triste del juego. Que siento que es como que el... El pilar... De toda la historia de Last of Us. En la parte en que muere Blythe. Claro. Que la muer... No sé si... No sé si la muerden o le disparan. Creo que le dispara al... No, no, no. Oye, estás spoileando. Bueno, ya es un juego que ya salió hace bastantes años. Y no lo jugaste. Te chingas. Porque ya estamos aquí platicando todo. No, hace cuenta que... ¿Cómo está la verdad? No, no, no. Le están... Le están huyendo de los infectados. En eso, este... Les empieza a disparar un... Bueno, un... Como que se encuentran como una especie de soldado que les empieza a disparar. Ajá. Ya, bueno, ya, este... No. El soldado... Encuentran un grupo de soldados. No, nada más es uno. No, es un grupo. No, es uno. Que agarra, le dispara. Él creo que el soldado le dispara a los... Que los iban a... A los infectados. Ajá. Entonces agarra y se ve que al soldado le habla alguien. Y le dice, pero señor, es una niña. Ok. Ajá. Él dice, entonces Joel... Deduce que le están diciendo que los maten. Exactamente. Porque no sé. Justamente le dispara... Según como que le disparan. Y como que ruedan. O sea, se caen el Joel, tanto como Sara. Ajá. Y el soldado a la hora de querer los rematar. Llega el hermano. Llega el hermano y lo mata. Y lo mata al soldado. Exactamente. Entonces ya Joel se da cuenta que pues hirió a su hija. Exactamente. Pero el soldado, no Joel. Exacto. O sea, el soldado... El soldado disparó siempre. Ajá. Sí la alcanzó a dar. Es cuando juegue a la hija. Y es el intro donde termina... La presentación del juego. La presentación del juego. Y después ya te viene. Ya empieza la mecánica. Que son 20 años después. No, 15. No, no te importa. ¿10? No recuerdo. Son como... No, menos. La verdad no recuerdo. No, sí, pero son bastantes años. No, sí son bastantes años. Porque ya también la ciudad ya está hecha un caos. Y el día está más grande, canoso. Ajá. Más barro. Más barro de lo que ya estaba. Más barro. Ya están en una zona... Este... ¿Cómo se puede decir? Aislada o hermética. En las entradas de este lugar. Hay un montón de guardia para... Y cerrado todo blindado así para que no entren los infectados. Que tienen como que sus ciertas zonas, ¿no? Como que los infectados no están por todos lados sino en ciertas zonas. Ajá. Y en particular en las ciudades, ¿no? Pero si te das cuenta, ya después entrándote en la historia, definitivamente hay los peligrosos. Siento que no son los infectados. Es la misma sociedad que ya cuando vas empezando. Porque él forma parte de un grupo que van... Este... Viven en un grupo como que hacen sus... Este... Sus... Sus... ¿Sectas? ¿No? ¿Cómo podríamos decir? Sí, ahora sí que los grupos, ¿no? Sus grupos, ajá. Y en particular hay una niña que... Es como que también otro punto importante. Protegen a una niña. Protegen a una niña porque dicen que esta niña había sido morida por los infectados. Pero... Llamada Ellie. Exactamente. Pero que este... No había sido infectada y que ella era el... La cura para este... Este apocalipsis, digamoslo así, zombies, ¿no? Que no te lo dicen al principio, pero... Oye, no mames, estamos haciendo mucho de la espuela, pero bueno. Que no te lo dicen al principio conforme se desarrolla la historia es cuando ustedes no lo cuentan. Porque la protegían mucho. O porque la vieja que le da la... A esta chica, a Joel. A Joel, ajá. Como que diciendo este... Se lo encarga mucho. Se lo encarga mucho, exactamente. Y él no lo entiende por qué. O sea, a él le dicen, ¿sabes qué? Tienes que llevar lata al lugar. Ajá. Este... No, de hecho, esta chica le dice a Joel, acompáñame. Tenemos que llevar a esta chica. Y Joel dice, ¿pero por qué? Dice, bueno. Si me vas a pagar, me vas a dar que él está peleando suministros para su... Grupito, ¿no? Así es. Y dice, pues bueno, él no pierde nada, pues nomás con este, podríamos decir, este, escoltándolos al punto donde van a ir. Y este, pero para su desgracia matan a la chava. Ajá. Este... De hecho creo que son las luciérnagas, se llaman estos... Donde quieren llegar. Exactamente. Pero uno de las luciérnagas mata a la chava, está ahí, una morenita. No recuerdo, no me acuerdo, una morenita. Este, ¿qué se llama Tess? Esa la mata. Y ya antes de morir le dice a Joel, ¿no? ¿Sabes qué? Urge que te vives a... O sea, le dice, no seas hijo de puta. Llévate a Ellie. La necesitamos, este... Él no entiende por qué, pero por el favor que... Por su amiga, la que mataron, le dice, pues bueno, la tendría que llevar. Va de mala gana. De hecho no quería, pero hasta le dice a Ellie, ¿sabes qué? Pues no, no hay pedo, o sea, ya no me lleves. Y le dice, no, pues yo, pues ni pedo, ya qué hago, ¿no? La morenita como que sí tiene su orgullo, su humildad. Y dice, pues no me lleves, déjame aquí, no hay problema. Y chingar tu madre. Empiezan una discusión entre ellos. O sea, también esta parte está chida, ¿no? Porque entre... Casi en los ojos no suele ser esa... Como pelear de... De... ¿Cómo te pones? De... De... De protagonistas. No de protagonistas, sino de... Pelear de... De cada quien tiene su idea, ¿no? Entonces, este... La morenita tiene su idea. Este güey tiene... Está frustrado, está triste por... Está amargado por... Le había pasado años atrás con uno de su hija. Y este dice, pero pues le tengo una... Le tengo que hacer la promesa, la cumplir a la... A la comaterra, pues te tengo que llevar a fuerzas, ¿no? Y conforme va pasando la story, vas pasando de... Muchas cosas como que yo le empecé a dar a cariño. La niña también le empecé a tratar. Exacto. De hecho, en un momento de la trama le dice, papá, sin querer, ¿no? Exacto. Este... La protege. Ahí vas por ciudades. Fíjate que es algo como típico de una historia que ves entre un... Una persona que al principio no quiere a la otra y que... Al final de... Se llegan a mandar. Se llegan... O sea, se llegan a querer, ¿no? Pero creo que me platiques, este... ¿Qué fue lo que te sorprendió? Porque en cuestión... No sé si te pasó que... Había momentos en que te... O sea, que te quedabas embobado a ver qué pasaba, qué se iba jugando, ¿no? O sea, estabas jugando y a ver como que... Ay, güey, oh... Hubo varias partes, la verdad. No sé si... Si los pulió, ¿no? Una de ellas... ¿Más güey? No. Una de ellas es cuando sales de un edificio que te estás escapando. Ajá. Y ves el horizonte y está la luna. Es de noche. De hecho, tengo una foto y la subí a mi face. Me encantó, me encantó esa... ¿Esa parte? Esa escena, ¿no? Que ves el horizonte y se ve la luna. Yo tengo varias, pero te quiero comentar una, sí, antes de que me diga. Hay una parte donde Joel, este... Está peleando con un tipo. Ajá. Y creo que se caen, no se hace cuenta, están en un edificio. Este, están peleando. Eso sí, los Queen Time Events. Están chingoncísimos. Ya sabes, esas escenas, los que no sepan, son las escenas que... Bueno, que no juegas. Nada más es de apriete este botón en el momento indicado para que siga... La trama. La trama. Hace cuenta que Joel está peleando con un tipo, me acuerdo. Ellos caen. Ajá. Y este... Y creo que Joel se entierra algo. Ajá. Un tubo. Una varilla. Ajá. Una varilla. Y está así como que... Ay, débil. Entonces llega la... La Sara. No, perdón. Eli. Y le dice, ¿qué tienes? Este, te voy a curar. Y el otro güey. Y el otro güey. Y el otro güey hace así como que... Al principio no sabe por qué la está empujando. La empujas y saca la pistola y empieza a dispararle a un güey que él lo iba a atacar. ¿No? Esa parte nomás me encantó. También es todo muy chido. Yo me quedé así, ¿qué pedo con este güey? Ajá. Esa parte está chida porque tú no entiendes por qué se actúa él. O sea, lo que piensas... Está actuando porque se enterró la varilla, a lo mejor se infectó... O sí, se empujó, no sé. O piensa que lo sigue atacando el otro güey. Pero cuando la avienta y empieza a disparar loco y de repente ves que mata a otro güey y te quedas así de... No, mamá. Y sabes cuál... No sé si fue esa escena... Se fue parte de esa escena donde según ellos van... O sea, no sé si esa escena que te digo es parte de lo que te voy a comentar. Que ellos van en un carro y que llega un güey le hace... ¡Auxilio! Les llegó... ¡Auxilio, auxilio! Y es un 4. Y le dice este... ¡Sujétate! Y le acelera. Él no está herido. Y le acelera para atropellarlo. Y es cuando... Creo que fue cuando le disparaban. Mamá, esa escena está chingonchísima. Sí, sí, sí. Otra que también me gustó mucho cuando se enferma a Joel. Que están como en un restaurante. Y la única... Tú manejas a Ellie, pero tienes que ponerte a la verga porque ya la van buscando a ella. Todo el mundo ya va sobre ella, ¿sabes? Es la temática del juego. Que tú la tienes que proteger. Yo, ¿él se enferma? No recuerdo bien de qué. No, no se enferma. Está herido. Está herido, pero está inconsciente. Y te toca manejar a Ellie. Y a Ellie le empiezan a buscar un chingo de güeyes en el restaurante. Y tú tienes que estar escondiéndote en todo el restaurante. O sea, no puedes disparar. No, claro. Sí los puedes atacar. Pero de manera silenciosa, muy sigilosa. Y ya se hacen avisos. Y los nervios de la moririta. Y los güeyes así. Estás por aquí. Exacto. De hecho, ese güey es como un psicópata cruel. El que la tiene... De hecho, ya expolió el pinche juego Draco. Entonces, lo voy a decir sin... Sin preámbulos. Que la neta... La forma en que Ellie... Porque Ellie lo mata, ¿no? Y la forma de cómo lo mata, güey. Y la hazaña. Se nos hace ya pum, pum. Lo empieza a apuñalar y todo eso. Que hasta lo detiene y llora así como que ya, no mames, ya. Ya cuando te das cuenta que Ellie está vivo. Se te va así de... Y empieza como que a llorar también esa parte emocional. Emocional. Sí, no, no. Hay unas pinches escenas. Te lo juro. Pero sí, o sea, también la justifico. Y esa parte estuvo muy buena en el juego. De que porque te dan a entender que los personajes tienen sentimientos. O sea, es uno chingón en el juego de que te dice... No es un personaje, no sé, un Kratos. O un este... Dame nombres de un Sub-Zero, por decir. Y que estás jugando con este güey. O un Dragon Ball. Ahorita, por ejemplo, un Goku. Y dices, pues nomás peleo. Doy putas a lo pendejo. Y ya, ¿no? O sea, no sabes qué está pensando Goku. No sabes qué pasa por la mente de cualquier otro cabrón. Pero aquí sí. O sea, como que te descifran en el... El sentimiento de cada personaje, ¿no? Por ejemplo, ahorita esa chava de que decías que cuando ya... Cuando primero lo mata, se le nota la hazaña, ¿no? De cómo lo quiere más. Cómo lo mata. Porque él quiere abusar de ella. Ella sabe que este güey... ¿Va a abusar de ella? ¿O la quise...? No, no, no. La quiere como descuartizar. Algo así. Algo así. Entonces ella sí siente el pánico. Sí, porque ese güey es un enfermo. Y cuando lo mata, lo mata así con saña, ¿no? Así como... Ah, porque déjame decirle que en ese momento llega Joel a ayudarla. Ajá. Y creo que está peleando Joel con ese cuate. Con el que la quiere matar. Y es cuando aprovecha esta Eli para agarrarla, agarrarlo. Y es cuando lo empieza a cuchillar, creo. A cuchillar, sí. Sí, sí, sí. Con una saña tremenda. Tremenda. Igual otra escena que me encantó mucho, la de los caballos. Que vas con unos caballos en el bosque. Manejas a Eli y conoce una amiga. Ah, ajá. Una negrita. Una negrita. Y van por comida o medicamento precisamente para Joel. Pero que están persiguiendo primero un venado, creo, ¿no? Ajá, porque ya Eli primero defendía... Esa parte de contradicción, te digo, emocional de cada personaje. Porque cuando empieza a matar a Joel animales para alimentarse, este, Eli como que se enojaba, ¿no? Con Joel. Ah, ¿por qué matas a los animales? ¿Por qué matas? Y él decía, pues, es que son ellos o es nuestra supervivencia, ¿no? Y cuando sale esta escena, porque como que te dice, no, es por meses, ¿no? Por, pues, no, por épocas, este, se me va, invierno, primavera. Las estaciones. Las estaciones del año. Y dice, otoño, empieza, ¿no? Y es como que capítulo 1, ¿no? Luego dice verano, como capítulo 2, ¿no? Y en esta parte, justo en este capítulo, cuando empieza Eli con el caballo y mata al venado, te quedas así de, ¡ah, cabrón! No pensé que lo fuera a hacer, ¿no? Sí. Está chingón, o sea, es un choque emocional con los personajes. La neta se le respetó mucho a Naughty Dog, que lo haya hecho, porque, repito, eso no lo hacen todos los juegos, ¿no? Tú podrás jugar con Kratos, podrás jugar con Pegaso, con Goku, con el personaje que tú quieras, pero no sabes que realmente es el sentimiento que tiene cada personaje, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo también cuando la, según el Joel, no le quería dar una pistola, ¿no? A Ashley y... ¡Ándale! Y ella dijo, ¡dame una, dame una, dame una, dame una, dame una, dame una, dame una, así es puto! Y no, pero ya hasta el final dijo, bueno, que hasta ya después le da una escopeta acá. Ah, sí, y le dijo, si en mi vida, mi vida está en tus manos, ¿no? Porque le da, de hecho le da una de francotirador. Así es, porque hay una escena donde él tiene que... Cruzar un pueblo. Ajá, y tú, tú ocupas a Ashley en ese momento, ¿no? Así es. Así es, él le da una de francotirador, porque yo no recuerdo qué es lo que va a hacer, o dónde tiene que llegar, y le da la de francotirador para que lo proteja, este, como... Ajá, matando a los enemigos, ¿no? Los enemigos, sí. Y sí, este, y sí se pone perro, porque también, como estás manejando a él y estás con el francotirador, no me gustó mucho eso, yo pues hoy me gustan los juegos de francotirador. De disparos, y me gusta usar el franco, como que siento que ese franco del juego, es uno de los poquitos cosas que puedo criticar, no era tan, tan cómodo como otros juegos, ¿no? Así estaba como que medio... Pero a lo mejor lo entiendes porque dices, no mames, el que está cargando el arma no es un güey, es una morrita. Una morrita. Y a lo mejor por eso como que la mía se te hacía pesada, el disparo se te hacía el soso, ¿no? Porque sí manejabas la mía medio, medio lentona, medio con... Sí, sí, le costaba trabajo a... Trabajo apuntar. Ajá, como que... A él, perdón. Como que el juego te decía, pues tú, hey, no estás jugando con nosotros, estás jugando con una morrita que apenas puede controlar esta arma, ¿no? Y se refleja en la jugabilidad y entonces eso está muy chingón, o sea, muchas cosas destacables que tuvo The Last of Us. No, una cosa... No mames, los que están events, no mames, estaban chingones, ¿no? Hay una parte donde según... Igual estás peleando contra un enemigo y rompen, como que rompen la ventana y está un... Como una estaquita de vidrio y el güey te decía, te quiere... Ah, encajar. Encajar las cabras, así como que... Y dices, no más, ya valió coro, ya valió coro. Y tienes que estar apretando el botón para... Quítartelo. Creo que quitártelo de encima, ¿no? Esas pinches escenas no están chingonas. Aparte, que déjame decirte que ese juego yo creo que es uno de los que más ha exprimido o exprimió todo el poder del PlayStation 3. En este caso, PlayStation 3. Bueno, sí, porque fue donde salió. Y yo lo probé hasta el 4, ¿no? Años después. Pero, digo, el PlayStation 3 es una maravilla, de verdad, son unos graficazos que dices, ay, güey. Bueno, o sea, hablando de consolas. Sí, ¿no? Y la verdad que también esa temática de manejas a Joel y luego tienes que manejar a Ellie y otra vez a Joel y otra vez a Ellie. Está chingón, o sea, no es como otros juegos, por ejemplo, Resident, cuando manejabas, por ejemplo, en el 4, que manejabas a Leon y a la hija del presidente, ¿no? No, a Ashley. Ashley, por ejemplo, había como que eran escenas medio sosas, ¿no? Como que ya a veces también podías cambiar de personaje en ciertos momentos y como que se te hacía medio conflictivo, ¿no? Porque, como dice, manejabas solo. Igual aquí, ¿no? Igual aquí, pero aquí como que no te estorba. En vez de estorbarte, sí te ayuda, ¿no? Porque los enemigos son muy cabrones. Entonces, hay escenas, por ejemplo, hay una donde vas, tienes que llevarte a la chica en una... Porque según no sabe nadar, la mora hasta esa vez no sabe nadar y te la tienes que llevar en una tabla, ¿no? En una de madera y la vas llevando y ella se tiene que subir y buscar otras cosas. Luego tienes que regresar con él porque la tienes que regresar, ¿no? La verdad es que el juego está muy completo, la verdad es un juego muy, muy completo, muy chingón. La verdad es que muy pocos juegos tiene. Sí, la verdad fue un par de aguas en ya casi los últimos juegos de PlayStation 3, ¿no? O sea, como que fue el platillo fuerte de despedida. Digo, no fue el último juego, pero de los que valían la pena o que marcaron antes o después en el PlayStation 3, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es que es un juego que se vale la pena, tuvo muchos premios. La verdad es que sí hubo grandes logros que tuvo el juego. Catapultó a Naughty Dawn como un estudio de que ya cada vez que ves Naughty Dawn, le quieres decir que es un estudio de calidad. Y sí, sí, exactamente. Y que pues ya se viene la segunda parte, ¿no? Todavía la están haciendo, pero ya sabemos que se está cocinando y... Y como lo dije anteriormente, ya podemos esperar con juegos de calidad al oír de este Naughty Dawn. Así es, y otro de los puntos que también quería mencionar de Naughty Dawn, de Last of Us, que me digas tú, ¿quién es de todos los enemigos que te hizo el más cabrón? A ver si te acuerdas de algunos. Porque estaban los chasqueadores que sí daban miedo. Ah, eso es porque de un... O sea, ellos si te tocaban ya te motaban. Eran de un... De un golpe, por así decirlo, de un golpe. O sea, porque si te agarraban ya morías. Ajá, estaban los corredores, este... Los tocones, acechadores, los chasqueadores, los típicos chasqueadores. Esos son los chasqueadores. Este, los hinchados, los gordos, hinchados, que explotaban. Este... Los típicos infectados. Los típicos infectados. Ahora sí que los humanos, los demás. Los militares. Ajá. ¿Tú cuál crees que este...? Yo creo que los chasqueadores. ¿Los chasqueadores? Ajá. Este... Eran los que no veían los chasqueadores, ¿no? Los que no veían, ajá. No, bueno, es que estaban entre los chasqueadores y hasta los mismos pinches humanos, ¿no? Que eran los que te querían atacar. Pero no, sí, los chasqueadores, porque ellos de un golpe, o sea, si te agarraban, morías en el juego. ¿O tú qué piensas? Este... Estaba... Estaba tratando de recordar una... A lo mejor si hay un enemigo cabrón. Que dijeras, ah, este, como un jefe final. Como un jefe final, digámoslo así. Ajá. Pero creo que no había ninguno. No había como tal jefe final. También esta parte estuvo chingona, ¿no? De que llegas hasta el punto y tienes que matar al más cabrón, ¿no? Ajá, o el jefe de esa parte, ¿no? No, nada más eran estos... Digamos que de los zombies nada más eran estos cuatro tipos. Y de ahí ya no pasaba, ¿no? Entonces estaba... Ya sabías que eran los mismos, sabías cómo matarlos, pero... Este... Pues el nivel de dificultad cambiaba, ¿no? Porque había veces que eran un chingo y a veces que nada más era uno o dos. No, y aparte porque cambiaba la temática en cuestión del sistema de juego. A veces era un juego como de acción. Hasta... Y luego de repente cabía un juego de sigilo. Así es. Tienes que pasar sigilosamente por los escenarios. Tanto para los infectados como para los humanos, ¿no? Que se atacaban. Ah, en la parte de las esporas, ¿no? También. Que tenían que poner la mascarilla. Bueno, en automático se la pongo la mascarilla. Sí, la verdad es que... Quería recordar eso a ver quiénes eran los enemigos y los jefes finales. Pero no había... La cena chingona, yo creo que la más destacable... O la misión más chingona es ya al final. Cuando estás en el... En un laboratorio. Un laboratorio, ajá. Ajá, que ya estás para entregar a la... A la chava, ¿no? Ajá. Y es cuando se da cuenta a este... Yuel. De que van a experimentar con ella. De que... Este... Posiblemente la vayan a matar. Y que en verdad sí la quieren, ¿no? Ajá. Como que ese... Híjole, no, es que sí la quiero. Y a mí se la lleva, ¿no? Ajá. Pero también das una madriz ahí con todos los pinches soldados, ¿no? Con todos. En todos. Que la quieren a la fuerza, ¿no? Entonces la verdad es que sí está muy chingón en todo. La verdad es un juego que destaca mucho en todo. Tiene algunos puntillos malos que digo... Sí, sí, sí. Pero son... Muy mínimos. Muy mínimos. La verdad es que destaca en todo. Un buen juego de survival horror. Exactamente. Que fue, marcó un antes y un después. Y que muchos decían que... Así debió de ser Resident Evil 5. En ese entonces. Resident Evil 5. Que debió... Ese juego debió de haber sido así. Resident Evil 5 debió de haber sido así como The Last of Us. Y de hecho le quitó... De hecho yo creo que todos los Resident Evil... Después del código de Verónica. Perdón, a lo mejor ahí que íbamos a discutir. El 4, el 5, todo. De ahí en adelante. A excepción del 7 porque el 7 sí tiene lo suyo. Que es copia del Pity. Creo que todos esos Resident Evil... Debían de haber sido esa temática de The Last of Us. No, y aparte de The Last of Us... Creo que le quitó el trono... Como el rey de la séptima generación de los Oralgarro... A... Dead Space 2. Que también es un juegazo. Ojalá si lo probaras... Está chingotísimo a los que nos escuchan. Pero The Last of Us llegó y... Quédate que ahí te voy. Aunque digo... Es un juegazo y realmente recomendado. Y ya para irnos... ¿Por qué hablamos de este... Esta emisión especial o esta edición especial de The Last of Us? Pues porque ya está muy... Lo acabas de mencionar hace rato. Ya está anunciado y ya está por lanzarse The Last of Us 2. Y que seguramente... Este... Esperemos que no salga con sus batijaladas PlayStation. Aunque sea una exclusiva. Esperemos que no sea así. Y si lo sacan para todas las consolas... Que mejor... Pero... ¿A quién lo vamos a atinar? Que lo veo muy difícil, pero bueno... Esperemos que no. Esperemos que no. Pero sabemos que ya... Naughty Dawn nos ha acostumbrado a juegos de calidad. Y esperemos que nos sigan... Trayendo... Este... Bueno, sigan acostumbrando con juegos que no nos vayan a decepcionar. Lo único que este... Que espero... De The Last of Us 2. O más bien de... De Night of Us 2. Que ya no repita o cometa ese error que tarde tantos años en saquear otro juego. O sea, la verdad es que sí vale la pena. O no vale la pena. A lo mejor aquí tengo una doble moral. Esperar tanto tiempo para disfrutar un buen juego. Es que la verdad es que salió The Last of Us. ¿Ya cuántos años tiene? Pues ya tiene... Como 4. A ver, no más. A ver, The Last of Us. 2013. 2013 salió The Last of Us. Fíjate, ya son... 5, papá. Bueno, yo lo jugué en el 2014 en el Remastered. Bueno, yo sí lo jugué en PlayStation 3. Que la verdad fue uno de los pocos juegos. O si no, que lo único que me di cuenta, te digo. Que si era más poderoso el Play 3 que el Xbox 360. No mames, definitivamente. Yo esos gráficos no los podía mover en el 360. Yo cuando lo jugué en el 4 en el Remastered me quedé con el ojo cuatado. Definitivamente. Es un juego que lo recomiendas ampliamente. Sí, la verdad es que sí. Recomendado 5 estrellas. Un juego 5 estrellas. ¿Se puede en 6? 6. Definitivamente a todos los amantes del survival valor como su servilleta. Es un juego que no lo van a dejar pero pasar. Es más, si tú tienes un PlayStation 3 o un 4. Tú tienes un juego de ese juego. O sea, qué chingada me estás haciendo aquí oyendo a estos güeyes que es el chandito del Draco. Ve y consígalo y juégalo. Chingón, es un juego muy chingón. Yo creo que ya a estas alturas es económico. La verdad. Sí, ya muy económico. Sí, seguramente. Y la verdad es que sí. Y cuando lo juegues y lo termines vas a decir, valió la pena haberlo comprado. Es uno de los juegos que sí dices, vale la pena lo que cuesta. Sí, de hecho Draco me quiso besar los huérfanos porque se lo quiso perder pero no quise. No quise porque ya... De hecho lo que me dijo fue el cafre. Me dijo, yo quiero besarle los huérfanos al chandito que tú veis díselo. Díselo. Pues sí, ya saben. Así que pues... Vámonos ya. Vámonos de aquí, menos del baño. Voy a ser de aquí de nuevo. No, mejor así voy al baño. Ahora sí voy al baño. No, le voy a ver feo güey. Hasta pareces perro güey. Parece que me dejas maquillón. Ni por qué es tu bar güey. No seas cabrón. O sea güey, aquí en esta parte donde estamos es exclusivamente nada más de nosotros. Aquí no pisa nadie. Ah sí, 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 sí. Déjame aclarar esta parte. Aquí donde estamos grabo única y exclusivamente cuando está changuito. Porque cuando no está changuito me mandan hasta allá hasta la mesa del rincón. La bodega. Casi casi pegadito a la bodega. Cuando llegas con el amor de la vida del muro. Así es. Entonces pues... Entonces pero te agradecemos que aunque venga el Kefren. Y nada más pide agua de horchata. Pues este... Que a mí me sigas brindando con corres días. Sí, claro. Ya sé que cebollas foto y nada más toma pura agua de horchata. Pero... Pero bueno... Se agradece. Se agradece la atención mi querido changuito. Y al bar aquí. Vengan aquí en... Sobre Bucareli. Y este... San Antonio Abad. Aquí está changuito el bar. Sí, ya sabes que a Draco le gusta este... Colindar locaciones que serían imposibles. Pero pues que él lo dice. Está bien. ¿Vale? Tú llegale. No hay pedonza. Ya sabes dónde está. Entre eje central y este... Montessori. Ahí no hay pedonza. Está bien. Pues... Eso fue todo. Me despido. Yo soy changuito. Recomendadísimo al 100. No al 100. Sino al 100. 110. 130. 130 o lo que tú quieras. De Last of Us. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo soy Dracón. Y recomiendo mucho, mucho, mucho al 200. Yo sí al 200%. ¿Ah sí? Y eso que tenía mis expectativas bajas de este juego de Last of Us. Lo recomiendo al 200% porque es un pinche juegazo. 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 Pero vámonos ya mi querido changuito. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos al... Al putañero. Sí, mínimo. Mínimo. Creo que va a cumplir 15 años. De J. Pero de haber... Exacto. De haber salido del closet. Y pues nos vemos. Chao. Chao, bebé. Chao. Suscríbanse y vean los demás contenidos. Saludos a decir. Y platíquenos. Díganos si ustedes ya jugaron también de Last of Us. Y ya este... Ah, sí. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué les pareció? O sea, a lo mejor nos falta una escena chingona por ahí. Que la comenten. Que la comenten, ¿no? Si hay algo que... Una falla que detectaron del juego. Pues también que la comenten. Están en los otros. Y si a alguien que no le gustó. Pues no sean piches mentirosos ese juego. No creo que le decepciona a nadie. Solamente los que les gusta el Minecraft. Y Nintendo. Y Nintendo. Así que nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Game over. ¡Suscríbete al canal!